muy buenos días muy buenas noticias póngalo en su calendario el día 2 de marzo a la 1 pm desde Miami hora de Nueva York vamos a realizar nuestra tercera transmisión en vivo en las redes sociales youtube y facebook temas a tratar hernia de disco dolor lumbar el nervio asiático y dolor de la asiática y la desconocida sacroileitis que no sale en ningún estudio no deje que estas condiciones le arruinen su vida lo he visto muchas veces la terapia MPS como alivia el dolor lumbar artrodesis de columna puntos de acupresión para el dolor lumbar una forma muy segura de elegir un tratamiento adecuado que le pueden ahorrar mucho tiempo y dinero y lo más importante más importante más importante es que usted esté presente porque es el único momento que usted tiene para preguntarme vía chat desde el confort de su casa usando el internet su consulta su pregunta y a todos aquellos interesados recuerden escriban sí en los comentarios de abajo y recuerde el movimiento es vida lo vemos en nuestro próximo vídeo que tal otro mate